Siete grupos de baile nacionales y dos extranjeros provenientes de Panamá y México participaron en el segundo Festival Senderos del Golfo. La actividad fue organizada en conjunto entre la Vicealcaldía de la Municipalidad de Golfito y el Grupo Senderos de Nuestra Tierra. La cita fue en el gimnasio de Puerto Civil. Nuestros colegas de Colosal Informa estuvieron en la actividad y les mostramos parte de las presentaciones. Nuestros colegas de Colosal Informa 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 ¡Gracias!